Gonzalo Gonzalo Zijalo Y por el voy a votar Gonzalo Gonzales tiene que ganar Yo con Gonzalo Zijalo Todos vamos a apoyar Ya lo conocemos Tiene credibilidad Él representa un cambio Apaceo va a mejorar Apoya el deporte También a la educación Generará nuevos empleos Apaceo va a estar mejor Gonzalo González